El diario El Sol lleva un título que dice lo siguiente Los expresos políticos todavía esperan su plata son más de 300 los que aguardan el cumplimiento por la que se les reconoció una indemnización mensual fueron víctimas de la última dictadura militar y el 24 de marzo se reglamentó el pago para cada uno de aproximadamente 2.300 pesos por mes pero aún no cobran. En línea está Eugenio París que es una de las personas que ha junto con Daniel Tagarel y otros expresos políticos más ha llevado adelante esta iniciativa que finalmente fue, cuyo decreto fue entregado a los expresos el 24 de marzo ahí en la esplanada de la Casa de Gobierno. Eugenio, ¿cómo estás? Buen día. Estoy en operado de una hernia así que estoy en cama, no he leído. Bueno, te queríamos preguntar lo que dice el título del Sol, Eugenio es que, bueno, todavía no cobran los expresos políticos la jubilación, no sabemos si esto tiene algún trámite que lo esté demorando si todavía las personas que estuvieron... ¿Podrían hacer una foto, por favor? Sí, claro. Te decía que lo que dice el título del diario es que algunos expresos se quejan porque dicen que los trámites son excesivamente burocráticos y que aún no han cobrado la jubilación. Queríamos preguntarte qué información tenías, qué nos podías decir. La verdad que se cuesta entender por qué ha habido todos esos pasos, toda esa necesidad de que una vez demostrado con lo que los prontuarios que se sacaron la participación, nuestra presencia, nuestra firma que después pase por tantas instancias para que se demuestre que uno estuvo detenido. Creemos que en realidad se debe fundamentalmente a una situación financiera que es la que está parando o postergando la firma del decreto final que se tiene que dar el gobernador. Esto salió el 24 de marzo, así que hace casi cinco meses ya tendría que estar... o muchos compañeros ya tendrían que estar cobrando. Lamentablemente no va a haber casos cuentes de hacerlo, ¿no? ¿Se deberá a una decisión del Ministerio de Hacienda, Eugenio? ¿Qué les han dicho ustedes? ¿Qué les han informado? Me parece que sí. Creo que por ahí viene ante la necesidad financiera por la cual pasa el Estado mendocino o como están pasando casi todos los estados provinciales. que están trabajando. Lamentablemente la decisión política se está haciendo trabajo por una situación financiera. Pero las promesas que nos han dado, sobre todo para muchos compañeros que lo necesitan desde ayer, desde antes de ayer, es que cobrara esto, que en el corto plazo se solucione este tema, digamos, de estos pasos burocráticos y pueda finalmente firmarse el decreto de que cada uno de nosotros empiece a cobrar. Eugenio, ¿en qué situación están algunos expresos políticos que... No te escuché, perdón. Sí, ¿en qué situación están algunos expresos políticos que solicitaron esta indemnización, esta, digamos, lo que les corresponde? ¿En qué situación están, me preguntan? Sí, sí. Y ahí, compañero, ¿te acordás que hablamos alguna vez por allá por marzo cuando estaba por salir la ley que su inserción, digamos, en lo familiar, en lo laboral, fue muy difícil. Están sufriendo las consecuencias con una edad de entre 60 y 65 años bastante complicada. Entonces, es necesario esta reparación desde el punto de vista económico, ¿viste? Así que hay compañeros que sí, que están necesitando cobrarla desde hace bastante. Eugenio, ¿me escuchás bien? Te saluda Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Julio? Sí, te suelo escuchar algunas mañanas disculpado y que estoy medio... Sí, no, ya te pregunto si ahora me escuchás bien. Sí, ahora sí. Bueno, no, Eugenio, más o menos tenés idea para un poco darte una respuesta por afuera de lo que te puede responder el aparato burocrático, que es burocrático para todos, acá en Mendoza y en el mundo, pero que no sirva de consuelo esto. Más o menos tenés una idea de cuánto se trata por mes la cantidad que se le otorgaría por este pago a los 300 beneficiarios? Mira, lo que nosotros salió como categoría de 10. Creo que con los últimos aumentos paritarios en estos momentos son algo así como 2.300 a 2.500 pesos. Nosotros la primera cuenta que hicimos cuando empezamos a trabajar esta ley allá por... en agosto del año pasado era que el presupuesto eran cerca de 12 millones de pesos anuales. Anuales, sí. No hay una gran cantidad de dinero que se necesita para solucionar este inconveniente. En absoluto, Eugenio. Es una pequeña cantidad de dinero dentro de la torta de los recursos de la provincia. Lo que les está pasando a ustedes que por supuesto irrita tanto a cada uno que nos pasa o que les pasa cada tanto cuando necesita cobrar algo el Estado. Es un componente más de lo que permitió que Kafka por mucho fuera considerado el autor más importante del siglo XX con el proceso. Es decir, donde verdaderamente describe lo que es el aparato de un Estado. Un proceso kafkiano. Por eso se da en Diamant. Pero yo creo que en días más esto se va a tener que resolver porque como vos bien lo decías no tiene sentido que hayan pasado tantos meses. Espero que sí. Nosotros cuando empezamos a trabajar esta ley fundamentalmente lo que buscamos no es una cuestión de dinero únicamente sino una reparación histórica por parte de una parte del Estado de los que fuimos damnificados muchos de los compañeros muchos de nosotros que hace 35, 37 años perseguimos una serie de sueños de utopías que creíamos posibles y alcanzables. Lamentablemente todas estas situaciones burocráticas en estos momentos para algunos compañeros se hace más complicado yo trato de entenderlo y trato de mirarlo desde ese punto de vista ahora me cuesta entender que pasos burocráticos o distintas situaciones financieras traben una decisión política que fue un fuerte en su momento como fue el 24 de marzo Así es Muy bien Eugenio estaremos en contacto a ver cómo avanza esta situación te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo Muchas gracias Rodrigo un fuerte abrazo a vos Hasta luego Era el diálogo con Eugenio París de los expresos políticos uno de los que junto con Daniel Tagarini estuvieron peleando más por que el Estado Provincial reconociera a los expresos políticos a los que fueron secuestrados durante la última dictadura militar lo lograron el 24 de marzo se reglamentó el pago para cada uno de ellos pero bueno ahora hay dificultades para que se pueda que se pueda ser un fuerte abrazo y no se puede ser un fuerte abrazo hasta luego ser un fuerte abrazo Gracias por ver el video.